Solo tú me puedes conquistar Solo tú me puedes transformar Solo tú y nadie más me tiene a sus pies Y la fidelidad me sienta bien Solo tú comprendes cómo soy Y tu luz me alumbra donde voy Cuando pienso en ti El cielo es gris Es un diamante azul Me ilusionas tú, mi amor Solo tú, only you can make all these chains in me For it's true You are my destiny When you hold my hand I understand the magic that you do You are my dream Come through my one and only you You are my dream You are my dream You are my dream And only you can make all these chains in me